¿El levantamiento previo que ustedes han dicho? Estamos hablando de que en el desarrollo que se tiene diseñado hasta el momento para la provincia de Pedernales haría que como es un turismo de alto nivel, por cada habitación hotelera que se tenga se pudiera multiplicar por 3, 4 o 5 empleos directos. Imagínense ustedes la dinámica del empleo indirecto. De desarrollarse el proyecto de Pedernales, la ciudad de Pedernales aumentaría en crecimiento casi el doble. Estamos hablando de un proyecto de altísimo nivel, de cantidades apreciables de nuevas habitaciones hoteleras que se contribuirían. Todo esto intentando preservar o con medidas de preservar el equilibrio ecológico de la zona. Sin ese equilibrio ecológico, sin que la belleza del Parque Nacional Jaragua pueda permanecer, eso no tiene sentido el desarrollo. Tenemos que buscar un punto medio en donde podamos desarrollarlo siempre y cuando respetemos ese equilibrio ecológico que se tiene.